Esta mañana, una llamada anónima al Servicio 066, Policía Municipal y Medios de Comunicación de Ciudad Cerdán anunciaba la aparición de narcomantas en el punto del sábado pasado se realizó el enfrentamiento entre policías ministeriales e integrantes de una banda de secuestradores. En este sentido, el regidor de Gobernación, Seferino Espinosa, comentó que se hizo un operativo en el punto sin detectar las narcomantas. Vecinos que se negaron a dar entrevista a medios de comunicación aseguran que esto fue cierto por la madrugada y que de inmediato un vehículo aparentemente del ejército retiró la narcomanta. Ante esta situación, el regidor de Gobernación comentó que es importante trabajar en conjunto entre ciudadanía y policías municipales. Ante esta situación, se pidió la comprensión de los habitantes de Ciudad Cerdán al momento en que vean a los elementos de seguridad pública fuertemente armados pues es importante estar prevenidos para cualquier problema que se pueda presentar. Para puntual informó Fernando Castro, corresponsal en Ciudad Cerdán.